Pablo Petraca, Pablo Petraca, buenas tardes. Buenas tardes, Petreca. Petreca, 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 vamos a aprenderlo porque es un hombre que usted lo va a escuchar mucho porque ha hecho una gran elección, gran elección. Es el gran ganador de las PASO en Junín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, a mí me lo habían promocionado, en realidad me lo promocionó mucho Ricardo Mangano. Voy a decir la verdad. Pero uno vio que a veces uno dice, tengo a fulano, acordate, acordate, te doy este dato, como si fuera un ganador. Y de pronto, pum, se da y me acordé. Pablo Petreca, ¿cómo se vivió eso? La verdad que muy bien, muy contento. Después del domingo, un resultado que, para ser honesto, nos excedió. Fue mucho mayor al que esperamos. Así que muy contento de que el vecino haya confiado en nosotros. Nosotros sacamos el casi 37% de los votos, que son más de 18.000 votos, cuando en la última elección, en 2013, habíamos obtenido 8.000 y pico de votos. Así que la verdad que un crecimiento exponencial en nuestro. Y bueno, muy contento porque el vecino de Junín ha visto nosotros una forma distinta de hacer política. El vecino de Junín eligió un cambio. Bueno, eligió a un intendente, o a alguien que quiere ser intendente, que está a los 365 días del año en contacto con los vecinos, ¿no? Que fue nuestra forma de trabajar, en contacto con el puerta a puerta. Hicimos una campaña puerta a puerta, sin pegar afiches, sin... Te quería preguntar sobre eso, Pablo, porque el estilo pro es este tema que vos estás comentando, el puerta a puerta. Ayer la escuchaba, inclusive María Eugenia Vidal, hablar con Joaquín Morales Solá, y hablaba del puerta a puerta. ¿Cómo se hace ese puerta a puerta? ¿Es al azar? ¿Se elige? ¿Se trabaja? ¿Cómo preparás vos el puerta a puerta? Nosotros tenemos dos modalidades, o bueno, unas cuantas más, pero dos grandes modalidades. Una es lo que llamamos nosotros mateadas. Recién vengo de una vecina de Junín, llama Viviana, en un barrio de nuestra ciudad, charlando con ella, donde nos invitan, ya concertamos previamente el día y horario, nos invitan, allí vamos a la casa, a su hogar, a su living, a su comedor, en su intimidad, y por supuesto nos encontramos con varios vecinos que están allí para contarnos los problemas, para contarnos cómo viven la situación en la ciudad, en el barrio, que esperan hacia futuro, para próximos días en la ciudad de Junín, que esperan a futuro. Y eso hacemos todos los días, yo estoy haciendo entre dos y tres mateadas por día, en casas de vecinos. Ese es el puerta a puerta, es un contacto directo, y después, por supuesto, hacemos lo que llamamos los timbreos, timbreos que, a ver, salimos mañana y agarramos un barrio y empezamos a golpear puertas y tocar timbre, y el que nos atiende, charlamos, y el que nos atiende, bueno, continuamos en otro timbreo. Pablo, hagamos esta prueba, ¿no? Yo soy un votante frente para la victoria. Estoy en una calle, en un domicilio de Junín, vos venís, tocas el timbre, yo te abro, y estás vos, ¿qué me decís? Bueno, me presento en primer lugar, ya ahí, si veo tu cara, la cara que me haces, ya me voy a dar cuenta si sos del frente para la victoria. Y bueno, y entonces, ponele, me viste cara del frente para la victoria, que yo tengo mi idea, pero no voy a entrar en detalles, y te veo vos, y entonces, ¿cómo haces para romper el hielo? Exacto, siempre tiramos a tiro a algún tip para romper el hielo, diciendo, bueno, no te asustes, vengo a trabajar con vos, no importa que pensemos distinto, uno va rompiendo el hielo de la forma en que, bueno, va sucediendo en el momento, y empiezo a charlar, a ver, acá no importa, mirá, casualmente, el día ante la veda, el día jueves, entré a un comercio y me encontré con una persona que la conocía, la había identificado, no sabía que estaba en ese comercio, pero había sido una persona que me había sido muy crítica conmigo, por medio de las redes sociales. Pero, ¿qué hice? Fui, me presenté, lo saludé, empezamos a charlar, y le dije, mirá, yo sé que vos me criticás, pero ¿por qué? Vamos a charlar, ¿por qué te parece esto? Y empezamos a charlar, y me llevó un tiempito más, sí, por supuesto, me llevó, en vez de los habituales 5 minutos, me llevó unos 15, 20 minutos, pero pudimos fijar posiciones y pudimos ponernos de acuerdo en muchos temas. Y eso es lo que la política necesita, ¿no? La política necesita el diálogo, necesita sentarnos en una mesa con los que pensamos distintos, y ponernos de acuerdo, a ver. A ver, pero yo, a ver, yo te digo... Sos del Centro para la Historia y sos de Junín, ¿querés que Junín esté más segura, que tenga un transporte público, que Junín tenga obras y servicios en los barrios? Eso seguramente lo querés, por más que sea... Pero a ver, hagamos esta simulación. Vos me preguntás y yo te digo, ustedes, los políticos, este Mario Meoni me prometió que iba a faltar acá en la esquina 20 veces y nunca lo cumplió, ¿por qué te voy a creer a vos? ¿Cómo reaccionás frente a eso? Bueno, por supuesto que en esto, a ver... Obviamente uno dice lo que hicimos, cómo nos manejamos, mostramos lo que ya hicimos, mostramos lo que queremos hacer, sin prometer grandes cosas, porque lo que nosotros prometemos es trabajo, porque lo único que queremos hacer es trabajar, trabajar y más trabajo. Hemos armado un equipo, le mostramos al equipo que tenemos, le mostramos que estamos capacitados para resolver esos problemas, y por supuesto que hay una parte después que queda en mano tuya, en este caso, en manos del vecino, que es creer, que es tener esperanza de que hay personas distintas. Evidentemente han creído en nosotros, y eso a mí me llena de mucha satisfacción, porque bueno, nos han elegido, ¿no? Pero lógico, hay mucha parte, mucha gente que está descreída, muchos vecinos que están muy enojados con la política, porque les han prometido y no les han resuelto los problemas. Evidentemente nosotros hemos hecho un trabajo distinto, un trabajo que el vecino lo ha visto, un trabajo que fue de puerta a puerta, como te decía, un trabajo donde miramos a los ojos de los vecinos y le hablamos con la verdad, no lo manejamos con punteros, siempre con transparencia y con honestidad, y bueno, esa es la manera que el vecino lo vio, creyó en nosotros, y por supuesto nos dio un voto de confianza, ¿no? Pablo, ¿y vos qué haces después con mi requerimiento? ¿Lo anotás? ¿Anotás mi teléfono? ¿Cómo haces el seguimiento después de ese diálogo que tuvimos? Sí, tenemos nosotros, cada vez que vamos a un lugar, tenemos alguien del equipo que anota los detalles, la cosa más importante, por supuesto que eso lo registramos en una base de datos, y tenemos un diagnóstico de lo que es la ciudad. Venimos haciendo este trabajo, bueno, no es de ahora, ¿no? El año 2009, y ya tenemos un diagnóstico de lo que es la ciudad. En base a ese diagnóstico nosotros hemos preparado un equipo de trabajo capacitado para resolver ese problema. Eso por un lado. Por otro lado, eso por supuesto vamos a poder lograrlo a partir del 11 de diciembre si somos elegidos en octubre. Pero por otro lado, yo soy concejal, junto con Laura, que es compañera de banca, y muchos reclamos de los que nos presentan, podemos presentarlos desde el Consejo Liberante. Suponte que hay en un barrio un espacio público destinado a plazas, bueno, hacemos un proyecto de comunicación al Ejecutivo pidiendo de por qué motivo no se avanza con eso, o pedimos a lo mejor una luminaria en un determinado barrio. Hacemos pedidos nosotros desde el Consejo Liberante al Ejecutivo, lógicamente después queda en mano el Ejecutivo dar respuestas o no, ¿no? De la cantidad de proyectos que hemos presentado, bueno, las respuestas han sido muy pocas, lamentablemente, pero cumplimos la parte que hoy podemos hacer. Por supuesto que queremos ser gestión, queremos ser gobierno, y quiero ser intendente de la ciudad para poder empezar a resolver los problemas que, bueno, tanto tiempo tuvieron sin resolverse y con tantas promesas incumplidas, ¿no? ¿Vos crees que va a haber balotaje, Pablo? Mirá, vamos a ver cómo transitan estos días. La sociedad creo que quedó algo demostrado, ¿no? Quedó demostrado que es mayor el porcentaje de votantes que quiere un cambio, que quiere continuidad. Daniel Scioli, evidentemente, tiene un techo y lo ha mostrado en su elección. Así que si el votante hace un voto inteligente, un voto de conciencia en octubre, no hace falta la balotaje, que gana en primera vuelta. Ahora, si el votante todavía no hace un voto inteligente y cree que a lo mejor hay otra alternativa, además de Daniel Scioli y Mauricio Macri, bueno, evidentemente eso nos va a poner en una instancia, bueno, unos meses más, que va a ser el balotaje, en ese sentido estamos convencidos que va a haber un cambio en la Argentina. O sea que hay un problema, ¿no?, con la no polarización que se verificó en las PASO, ¿no? Sí, a ver, claramente hay dos candidatos. Hay un candidato que representa la continuidad del gobierno, que es Daniel Scioli y Zannini, y hay un candidato que representa otra forma de hacer política, que representa el cambio, que es Mauricio Macri y Michetti. Eso está muy claro, está muy demostrado. Me he encontrado con un votante que me dice, mirá, no, yo ahora quiero votar a fulanito o tal, no voy a dar nombres, y no Mauricio, pero la verdad que no quiero que gane en el kirchnerismo. Bueno, ese votante, si bien hoy hizo un voto en otro lugar, o hizo un voto por una interna y demás, en octubre, si lo piensa inteligentemente, va a ser un voto de confianza y va a votar seguramente a Mauricio, ¿no? Pero vos tenés ahí, por ejemplo, un intendente que no es de ninguna de esas dos fuerzas a las cuales mencionaste. Bueno, nosotros en Junín, yo te hablaba de un esquema a nivel nacional, ¿no? No, no, bueno, pero a nivel nacional mismo se dice que una sacó una cierta cantidad de votos y entonces si va a haber o no negociaciones. Lo habrán leído en los diarios y lo habrás escuchado en la televisión o en la radio estas últimas horas. La especulación, sí, vamos a hablar, no, no vamos a hablar. Facundo Moyano, Macri es mi límite y nunca lo votaría, etcétera, etcétera. Sí, 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 ya va, ya quedó demostrado anteriormente, ya ahora no hay mucho por hablar y mucho por arreglar, ¿no? O sea, las candidaturas están definidas y están muy claros. Mauricio también ha sido claro. Bueno, mañana tengo una reunión con Mauricio, que estaremos evaluando un poco las elecciones. Pero en el ámbito local te comento que hemos sido, hemos ganado en todos los niveles, ¿no? Ganamos no solamente en la intendencia, nosotros también ganamos con María Eugenia Vidal en provincia, en Gobernación y también ganó Mauricio Macri aquí en Junín. Ah, mirá. Hemos hecho una elección... Una tarea impecable, una tarea impecable. Una elección excelente. La verdad que muy contentos porque, bueno, el habitante de Junín quiere un cambio, ¿no? Quiere un cambio en los tres niveles de gobierno sin dudarlo. Pablo Petreca, gracias. Un abrazo, ¿eh? Ahí pues.